Y tampoco vamos a olvidar a este profesor, la verdad que es inspirador. Esos son los profesores que se quedan en el corazón y en la memoria. En el Perú, este profesor camina 10 kilómetros cada día junto a su pizarra y su autoparlante para dar clases a sus alumnos, casa por casa. Logra de esta manera que los niños en extrema pobreza sigan aprendiendo sin salir de casa. Increíble. No hay impedimento ni excusa que evite a Gerson Ames Gaspar cumplir con su noble labor de docente. Todos los días camina 10 kilómetros en Huancabelica para visitar a cada uno de sus alumnos e impartirles las lecciones diarias. El profesor se las ha ingeniado para superar los límites del aislamiento social por el coronavirus. 0,16 y 0,60. Ahora, para saber el porcentaje, por 100. 0,24 por 100. 24 por ciento. En una educación a delivery, y en esa educación a delivery se tiene un protocolo. El estudiante sale a la puerta de su casa, yo voy con la pizarra, mantengo una distancia de dos metros, y bueno, se le brinda lo que el Ministerio de Educación está proponiendo, lo que es el Aprenda en Casa. El maestro decidió dar este tipo de lecciones a sus estudiantes, debido a que no tenían la posibilidad de acceder a las clases virtuales, pues son extremadamente pobres. Le bastó una pizarra, un altoparlante y una pequeña mochila, y las enormes ganas de enseñar para evitar que este sea un año perdido. Debemos entender que hay estudiantes que no tienen televisor, no tienen radio, no tienen incluso celular. Y muchos de ellos tienen el celular, pero no tienen lo que es el saldo. Entonces no se les puede enviar lo que es las imágenes, no se les puede enviar el audio, no se les puede enviar el video. Esta no es la primera vez que el profesor Gerson Ames destaca por tomar una ejemplar medida. En otras ocasiones, ha demostrado también que es capaz de todo para llevar conocimiento a los que más necesitan. Fue el peruano del día en latina, y sin lugar a dudas, es uno de los mejores docentes que tiene nuestro país. Bueno, docentes como este, hay que inclinarnos, la verdad. Don Germán Ames Gaspar, desde aquí los saludamos, los felicitamos, siga adelante con esa capacidad de docencia que tiene para enseñarnos a todos en realidad.